Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzaba, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan, el bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa. Se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, en el Señor, este viernes 3 de febrero, la palabra del Señor nos está describiendo la muerte de Juan, el bautista, porque fue un hombre coherente de vida, porque fue fiel a lo que Dios le había encomendado en la misión. En un mundo como el nuestro, de vaivenes, llevado por el parecer de la gente, un mundo que no logra diferenciar entre la mentira y la verdad. Más aún, un mundo confundido, en el que la verdad suele tildarse de mentira y de engaño, mientras que la mentira y el engaño suelen aparecer, aflorar, ser aplaudidos y condecorados como si fueran la verdad. En un mundo así, viene bien presentar la figura de Juan el bautista, como el hombre que da la vida para mantener una identidad en torno a la verdad y a la misión que Dios le ha encomendado. Juan no es un hombre de juegos. Juan no es un hombre de imagen, ni de televisión, ni de medios. Juan es un hombre de Dios. Y como hombre de Dios, intenta entonces sembrar a Dios en el corazón de los hombres, llevando el corazón del hombre a Dios. Porque el corazón del hombre debe ser nido de Dios. Y si es nido de Dios, debe permitirle a Dios residir en él. Por eso, Juan el bautista se constituye para nosotros entonces en un hombre valeroso, un hombre valiente, un hombre que dice las cosas como son, un hombre que no carga agua en la boca. Ahí está tal vez para nosotros la mayor debilidad. Nos acomodamos a las circunstancias, nos acomodamos a los tiempos y perdemos la verdad. Pidámosle al Señor este viernes que nos dé a nosotros la gracia de ser coherentes como Juan el bautista. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame a formar una conciencia recta y madura, abierta siempre al bien y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Amén. Hoy es día de penitencia.